Muchas gracias. Sí, buen día, Ale. Comenzarte que hospitalizados desde el día del siniestro fueron siete pacientes hospitalizados. Actualmente solo tenemos dos. Los demás ya fueron dados de alta por mejoría. Tenemos dos pacientes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Hay un paciente masculino de 22 años. Se reporta grave. Y otro paciente masculino de 24 años en estado delicado. Es cuanto, Ale.